Día sin carro y sin moto mañana miércoles en Valledupar. Conoce cuáles son los horarios y las excepciones. Bueno, Valledupar atiende el llamado del Gobierno Nacional del Ministerio de Transporte para unirse a la jornada de la Semana de la Movilidad Sostenible. Con este Día sin carro y sin moto, este miércoles 27 de septiembre, lo que buscamos es promover la movilidad activa, incentivar el uso de modos alternativos de transporte y por supuesto propender por el mejoramiento de la calidad del aire, que aunque hoy es buena, no significa que mañana no tengamos cosas que lamentar. Aparte, mejorar la movilidad, vemos que cada día más los particulares se movilizan en su vehículo propio y esto sin duda con gestiones genera un impacto negativo para la ciudad. Siempre se sienten afectados los comerciantes por una o por otra cosa, ¿qué han manifestado públicamente sobre esto? Bueno, estuvimos en reunión con el doctor Pico, director de FENALCO. Se une a la jornada, obviamente pues haciendo claridad y explicando las restricciones y las excepciones que tiene el decreto. Los vehículos de carga y que distribuyen alimentos y que distribuyen otro tipo de elementos que son comercializados, pues van a poder movilizarse. Están exceptos en el decreto y obviamente esto yo sé que es una jornada diferente en la que nos enfrentamos a temores por perder de pronto o bajar los indicadores de las ventas, pero sin duda yo sé que en la medida en que los vallenatos nos acostumbremos a movernos en modos alternativos de transporte, vamos a acceder mucho más fácil al centro, va a ser más fácil la llegada, va a ser menos complejo el tema del estacionamiento, va a ser menos complejo la contaminación auditiva, la contaminación visual. Entonces yo sé que este tipo de estrategias que fomentan la transformación de Valleupar en un territorio sostenible e inteligente nos va a beneficiar a todos. Al principio resistencia al cambio, pero bueno, yo sé que esto se va a agradecer y vamos para adelante. ¿Excepciones? Excepciones. Los vehículos que están asignados por la Unidad Nacional de Protección para proteger a algunas personas, la red de emergencias, todos los vehículos, ambulancias, Cruz Roja, bomberos, vehículos oficiales, el transporte de carga, ahí está incluido el transporte de alimentos, hago la salvedad, los servicios de mensajería, las empresas de domicilio que están legalmente constituidas y su domiciliario debidamente uniformado y carnetizado, empresas de vigilancia, coches fúnebres, transporte escolar, todos los servicios de transporte público están exceptuados y bueno, entre otros que pueden consultar en el decreto 1190 que está en la página de la Alcaldía. Ok, secretaria, ¿sanciones? Las personas que de pronto se encuentren infringiendo las normas en el día de mañana. Bueno, la sanción es de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes más la inmovilización del vehículo que sin duda esto incrementa el costo de la misma. Esta restricción de circulación vehicular está comprendida entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, vamos a estar ejerciendo control en compañía de la Policía Nacional, tenemos reforzado nuestro equipo de agentes de tránsito quienes van a estar a lo largo y ancho de la ciudad ejerciendo control para aquellas personas que insisten en no acatar las normas y en este caso pues este decreto de restricción vehicular. Importantísimo, ciudadano, vallenato, te invito a que hagas parte de la transformación. Deja tu vehículo en casa pero movilízate activamente. ¿En qué se va a movilizar la secretaria mañana? Mañana me voy en el SIVA, ya tengo la ruta identificada, ya tengo mi tarjeta recargada y me voy en el SIVA porque este sistema sin duda es Orgullo Vallenato. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe contamos con el servicio de imaginología que está compuesto por una sala de radiografías tanto convencionales como especializadas y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías tanto convencionales como especializadas incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como imaginología podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas tales como la radiografía que hacemos estudios especializados como los coloporenema, el tránsito intestinal, los estufadogramas que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes al igual forma el servicio de tomografía que está especializado en estudios cardiovasculares que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!